Música Querida familia de la Federación Centro Cristiano para las Naciones, sean bienvenidos a una nueva edición del Resumen Semanal, el informativo que te actualiza del avance de la visión en nuestra nación. Quien presenta para ustedes, su servidora Inés Barrios, desde los estudios de CCN Fil y estrenando el nuevo diseño de camisas de creaciones Elvita de este año 2015, vayamos de inmediato con todo lo acontecido en días anteriores. Adelante. Música El Ministerio de Proadolescentes los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo, realizó el primer encuentro de pastores y líderes a nivel nacional en la Hacienda La Trinidad, contando con la participación de 28 personas de 16 congregaciones diferentes, bajo las imparticiones de los pastores Eliezer y Paola Rincón, junto a su equipo de liderazgo con el fin de formarlos de manera tal que pudieran conocer todo el trabajo que el Ministerio desarrolla en las diferentes actividades, entrenando y capacitando a todos los pastores y líderes de preadolescentes que han asumido el reto de preparar una generación con identidad en Cristo. Música Casas de Paz continúa fortaleciéndose en nuestra nación. Los pasados 28 de febrero y 1 de marzo, estuvimos realizando la concentración de Casas de Paz, en donde logramos congregar un total de 5.485 personas de la ciudad de Caracas, en donde 452 adultos y 120 niños nos visitaron por primera vez. Música Desde ya, debemos prepararnos para la primera conexión de Casas de Paz de este año, que se estará efectuando el próximo sábado 14 de marzo, en donde asistiremos primero a nuestro servicio de impartición ese mismo día a las 7 y 30 de la mañana, para luego salir a las calles y seguir tomando los hogares y familias para nuestro Señor Jesucristo. Música Estamos comenzando el último mes de este trimestre titulado Legislando el Megacambio, y en CCN seguimos trabajando y consolidando frutos para nuestro Dios. Por eso veamos los siguientes anuncios. Música La Academia CCN les anuncia la próxima materia del ciclo 2015, de la Escuela de Formación Ministerial Sformi, Cultura de Reino, los días 19 y 20 de marzo, dictada por el pastor apostólico Richard Montilla, y de la Escuela de Formación Empresarial y Profética Sven Pro, la próxima materia que se estará dictando los días 12 y 13 de marzo. Debes recordar que ambas se dictan en dos horarios a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde en el Centro Internacional de Convenciones CCN Los Chaguaramos. Ministerio de Educación CCN, redimiendo la misión de enseñar. Música La Federación CCN invita a todos los hombres, hijos discípulos de la visión, a que participen en el servicio especial Solo para Hombres, que se estará efectuando el lunes 23 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Internacional de Convenciones CCN Los Chaguaramos, y que contará con la impartición especial del apóstol Raúl Ávila. Si eres un hombre de reino, hijo de la visión CCN, no dejes de asistir. Música Mercado Productivo CCN informa a todos los que se registraron y publicaron en el 2014 a través de nuestra antigua página que deben reinscribirse a la nueva plataforma 2.0 y ser parte de este proyecto, donde los hijos de Dios darán soluciones a nuestra nación. No te quedes como espectador, forma parte de los megacambios. Accede a www.mercadoproductivocn.com y reinscribe tu empresa. Música Música El trabajo de nuestra visión es llevar el mensaje del Evangelio, sin olvidar que debemos formar discípulos para enviarlos a predicar y así transformar las naciones. Es por ello que realizamos Operación Saqueo, para visitar a nuestro liderazgo en sus hogares, ministrarles y establecer con ellos metas para este año 2015. Este proceso tiene su inicio desde el día 19 de enero hasta el 13 de marzo. Fortalezcamos a nuestros hijos discípulos de forma integral y así serán maduros para hacer un trabajo de excelencia en la continuidad de la visión. Te exaltamos, gritaremos hoy El Ministerio de Niños de CCN anuncia la realización de su primer encuentro del año, los días 27, 28 y 29 de marzo, en la hacienda Veraca, con una inversión de 1.200 bolívares, para niños con edades comprendidas entre 8 y 11 años. Las inscripciones se estarán realizando en el stand identificado al finalizar cada servicio. Es importante recordar que nuestros niños deben ser formados como hijos discípulos de esta visión y que el Ministerio de Niños se hace más fuerte cuando los padres se involucran. El 2014 fue un año de retos pero sobre todo de grandes victorias. Todo lo que hemos planificado se ha consumado y se sigue concretando. Haciendas Veracas a nivel nacional Centro Internacional de Convenciones CCN en el Estado Vargas Colegios CCN Locales congregacionales a nivel nacional e internacional Esto y mucho más se han adquirido bajo el Poder del Uno, una estrategia que seguiremos trabajando en el 2015, pero que ahora pasa a una nueva etapa titulada el Poder del Uno por 10, en donde debemos aportar 10 bolívares diarios que continuarán estableciendo aún más la visión de Dios en nuestra nación. Tu aporte diario es importante. Todos somos CCN y todos somos el Poder del Uno. Y de esta manera hemos llegado al final del resumen de esta semana. La invitación es para que no pierdas de vista todas estas noticias a través de nuestro portal web www.ccnven.net Y será hasta la próxima semana. ¡Gracias!